Porque queremos rescatar la UAS, queremos relanzar la UAS. Relanzar la UAS quiere decir que su oferta académica sea pertinente, que tengamos los recursos para instalar y modernizar los laboratorios, que nuestra universidad no sea primada de América tan solo, pero que sea también primada de calidad y que le sirva al pueblo. Y muchas gracias a todos ustedes y a la prensa y a todas las personas que no le fallaré como rector.